Desde que el gobierno regional del Callao recibiera las tareas en materia de salud pública, el primero de enero del presente año, hemos inaugurado un sinnúmero de centros de salud. Y obras que se vienen ejecutando en el asentamiento humano Puerto Nuevo, Puerto Nuevo, Puerto Nuevo. Están los del centro médico, o sea, los de la posta que deberían atender acá, están arrumados arriba en un espacio. Nosotros en sí lo que ahora necesitamos es que se reinicie la obra y de una vez se culmine, que haya nuestro pedido. Lamentablemente ha pasado ya año y medio, o hace un poco más, y esa obra sigue paralizada. No se ha culminado a pesar de que el monto de inversión ha sido bastante grande. Como no había otro lugar donde pudieran atender el centro de salud, se le habilita en muy precarias condiciones uno de los ambientes del traspiso del edificio comunal. ¿Desde las 4 de la mañana de verdad viene gente? Sí, por Dios, señor. Son las puertas de la vuelta, venían a partir de las 7 de la mañana, se supone. Señor, ¿cuántos doctores hay? ¿Cuántos doctores hay? ¿Hay tres nada más? Un solo doctor. ¿Para toda la población? Para toda la población. El ambiente que utilizaba anteriormente el centro de salud no puede ser utilizado, dado que al momento de realizar la ejecución de las obras, se ha tenido que desalojar porque se necesitaba el área para ser trabajada. Entonces, por ese motivo que las puertas están, digamoslo claramente, están arrumados en los ambientes del tercer piso. ¿Dónde nació? En Callao. Callao. El doctor se demora por pacientes, quizás unos 5 minutos, alimento por pacientes. No pase bien. ¿Se cansa? Escucha el agua. Me salió también como parecido a esto, me estoy echando unas cremas. Doctor, una pregunta, ¿la atención a partir de qué hora es? O sea, ¿a quién empiezo a atender? Soy acá de las 6 y recién me atienden. Me dejaron que pasaba a las 8. Depende, pues, por ejemplo, hoy día no debería estar viniendo acá. Hoy es mi día libre. Y estoy viniendo a trabajar. Pero, ¿hoy día debería haber venido a otro doctor o cómo es? Pero, para su día libre. Debería haber venido. Yo no vine acá a nadie. Y ante esto, ¿qué es lo que ha respondido el gobierno de la región? ¿Ustedes han tratado de comunicarse con ellos? No tenemos actualmente una comunicación oficial. El gobierno regional del Callao no ha informado cuál es la situación concreta de esa obra. Y es indignante ver cómo, a pesar de la necesidad de la zona de contar con un centro de salud, ha pasado más de un año y no se culmina. Entonces, ¿cómo uno se puede sentir al ver que las autoridades regionales, donde también se encuentra el virtual candidato a la alcaldía de Lima y presidente regional, donde sale a los medios a decir que en salud su gestión es lo máximo, y vemos que la realidad es distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos sentir nosotros, no? ¿De quién es la culpa? ¿Es la culpa del gobierno regional, del contratista o es de la gente? Lamentablemente, lamentablemente, mire, en esta gestión, las dos obras rescindidas han sido lamentablemente por la interferencia de gente de mal vivir que lamentablemente extorsiona al contratista, como está sucediendo a nivel nacional, y que impide la correcta ejecución de la obra o la continuación o la interrumpa. Pese a que incluso el gobierno regional intervino a través de la policía, a través del serenazgo, lamentablemente no hubo las condiciones para que el contratista pudiera terminar. Si se supone que tiene una gran experiencia en lo cuanto a gestión, pues si no puede construir un centro de salud, entonces deja mucho que desear esa, entre comillas, exitosa capacidad de gestión que dice, pues, tener, ¿no? Finalmente, ¿la obra en cuánto está estimada actualmente? Se pidió que, al armar el nuevo expediente, saldo de obra del Centro de Salud Puerto Nuevo, incorporase nuevos equipos, motivo por el cual se agrega un monto total de 504 mil soles aproximadamente. O sea, esos 504 mil son sobre lo que ya se había estimado de la construcción, ¿verdad? Exactamente. En total, la obra salió un poquito más cara de lo que se había estimado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ha habido, hay un mejoramiento de lo que es el equipamiento, ¿no? En realidad, ha sido para mejor, bueno, hubiera querido que esto se haya terminado el año pasado, pero se está haciendo un equipamiento adecuado y yo creo que va a ser para mejor para la población de Puerto Nuevo. Ha jugado con las expectativas de un pueblo, ¿no?, que sí ha creído, ¿no?, creyó en la autoridad regional, ¿no?, un pueblo que sí depositó su esperanza y su confianza en el doctor Alex Puri, ¿no?, pero que no ha cumplido con esta promesa, ¿no? Con el presupuesto, por ejemplo, si fuera candidato a Lima, ¿cuántas escuelas más podría construir, como las que he construido en el Callao?, ¿cuántos títulos de propiedad podría entregar en Lima, como ya entregué en el Callao?, ¿cuántos hospitales con tecnología de punta pueden haber en Lima, como se han hecho en el Callao? ¡Gracias!